Más allá del deseo estás tú, excitando mi cuerpo y mi alma Tercio, pelo y fuego corren por tu piel Aún no sé qué te puedo decir, solo sé que las manos me tiemblan Tengo que sentirme un hombre sobre ti Quiero ir más allá del amor y morirme un poco en ti Mientras sientes el placer y el dolor que me ahoga por salir Solo necesito el aire si estás tú Todo lo demás es fácil si estás tú Sabes darme la ternura que una niña puede dar Y haces el amor segura hasta el final Solo necesito el aire si estás tú Todo lo demás es fácil si estás tú Puedo construir un mundo en cada pliegue de tu piel Viento, aliento, perciopedro y fuego Al nacer la mañana te vas Silenciosa y envuelta en misterio Cara de deseo y de ternura a la vez Que más da lo que pueda pasar Prefiero equivocarme de nuevo Lo único que ahora quiero Quiero que eres tú Quiero ir más allá del amor Y morirme un poco en ti Mientras siento el placer y el dolor Que me ahogan por salir Solo necesito el aire si estás tú Todo lo demás es fácil si estás tú Todo lo demás es fácil si estás tú Sabes darme la ternura que una niña puede dar Y haces el amor segura hasta el final Solo necesito el aire si estás tú Todo lo demás es fácil si estás tú Puedo construir un mundo en cada pliegue de tu piel Viento, viento, aliento, perciopedro y fuego Viento, viento, por warranted Ayúmam y콩, viento, a medullas ¡Expl racialias! Viento, viento,Boyán… ¡Viento, viento, viento, viento… Viento, 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 viento… V Sprinkle, viento, viento... Viento, viento, viento.